Amarte Se me hizo tan sencillo Fue como si tuviera dentro mío Tu corazón Amarte Liberó a mis ilusiones Todas se hicieron canciones Que hoy canto para ti Amarte Me hizo fuerte como a nadie Me enseñó que el equipaje De este viaje que es la vida Es el amor Amarte Desde el alma hasta la piel Yo quiero amarte Convertir mi aliento en tu respiración Que intimida en la locura La razón Amarte Desde el riesgo de perderte Hasta quedarme Amarte A tu lado Para siempre Voy a amarte Sé que todo tiene un tema Pero nuestro amor Pero nuestro amor Amarte 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 Amarte